Bienvenidos amigos a vuestro canal de pesca favorito, Segofixi, nueva jornada de pesca en el que ha habido un montón de saltimankies que se nos han escapado. Disfrutad de los vídeos, un saludito. Otra. Ahí va como salta esta, pero bueno, ¿qué la pasa? Ahí va, se ha soltado, y encima me la ha enganchado en el árbol, me cago en la madre que la parió. Me cago en su... Me la ha enganchado en el árbol y se va a quedar todo, ya verás. Otra raspiti. Qué bonita son, macho. Son preciosas. Unos puntitos más negros. Ahí. Qué preciosidad, mira. ¿Eh? Qué da tigra es. ¿Eh, Jesús? Mira. ¿Está vivo o qué? No. ¿Y se ha dejado coger? No, se va a ir en la pestaña. Espera, espera, desengancha, pero no andes más. Pesca desde ahí. Cago en la madre que la parió. Igual llevarse un poco de fondo o llevar mucho peso. Una de dos de las ninfas. Ahora ahí desde ese lado tienes una caída ahí de la piedra brutal, ¿eh? La estás viendo, ¿no? Sí. Eso hay que pescarlo muy bien. En cuanto ha caído. En cuanto ha caído. En cuanto ha caído, la he cogido. De hecho, yo lo digo. Ahí los palos son en un sitio de puta madre. O no te lo he dicho. A ver. Y te dejo echar, ¿eh? Que lo sepas. Te dejo echar tres veces. Vale. Vamos a cogerla, a ver. Venid. Tranquila. Tranquila. Es que la lleva todavía en la boca. No se la ha soltado. A ver. No lleva en la boca. No se le ha ido, ¿no? ¡Ey! Quieta, 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 quieta. Quieta, quieta. Voy a soltar. Quieta, quieta. Déjame que te suelte. Te vas a hacer daño, ven. Métate quieta, hombre. Se es bruta. Ahí va. Ahí se va. Márchate, hijo. Vale. La puta de oro. Hacemos, chau. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a tirar otra vez el canal. Pero hasta donde el Jesús. Vamos a ver si la va bien. Ahora tenemos que poner un punto negativo. Bueno, chicos, otra. Si la saco, porque se me acaba de ir otra. Además, si la veis, esta se me ha ido también. Bueno, ahí la habéis visto. Péscalo bien, porque eso no creo que lo pesque casi nadie. Y si te tienes que salir, intenta salirte por la derecha. Es que yo me he tenido que salir porque había un bodón y he decidido ir por la izquierda y me ha tocado pasar 100 metros, por lo menos, por delante donde está él, que no he podido pescarlo. Entonces se lo he estado avisando para que lo supiera. Y aquí me ha picado, bueno, esta que habéis visto y otra. En este cachito. No sé si habrá alguna más. Ya es complicado. Y más si habiendo montado escándalo estas dos. La buena vez no me da tiempo. Esta la habéis visto un poco, pero otra vez no me da tiempo y enciende la cámara. Voy a hacer un lanzo de arriesgado. Estoy viendo unos palos, sé que están, pero voy a intentar a ver, porque yo creo que por delante de los palos tiene que haber alguna. Ahí, donde lo lanzo ahora. Voy a arriesgar un poco, si engancho, pues nada. ¿Veis? Yo creo que será palo más que picada. Míralo, ¿ves? Es el palo. Míralo más grande, macho. Míralo, mira. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora, ya está. Ya ha soltado ya. Se ha soltado ya. Espera, que apoyo ahí. Os la enseñamos. Estamos diciendo, digo, no vamos a coger ninguna aquí. A ver si. Dios, joder, ese sitio es muy maravilloso. Qué bonita es. Uy, ahora ahí se ha ido. Pues sí, sí que había alguna. ¿Eh, Jesús? Era una zarrina, pero bueno, había una. Pues le he quitado profundidad, macho. O sea... A ver. ¿Te ha picado? No. Tengo que hacer la corriente. Es que ahora aquí lanzo muy mal. Tengo aquí una palera. Bueno, otra. Estaba recogiendo una peluca y... Y dije, que la tiene, que te ha picado. ¡No, Dios mío, no va a ser! Pero que estoy recogiendo una peluca, hostias. Me pican hasta recogiendo pelucas. ¡Hala, la virgen! ¿Se ha soltado o me la ha partido? No, se ha soltado. Bueno. Me partí esta truchada del sedal y me... Y me da alucina. Ya. Qué bonitas son, macho. Son preciosas. Voy a empezar a subir los vídeos en vez de tan largos. Solo de 12 minutos. Porque los largos, hago más partes. En vez de hacerlo en una, lo hago en tres o en cuatro y ya está. Pues los largos luego no se ven. A ver. Fíjate cuántos lances hemos pasado. Y no me he picado hasta... ¿Eh? Muy peleona. Otra, chicos. A ver si conseguimos ir enseñándonos alguna. Porque como en las bancas y todas... ¡Ay! Desde cuando nos enseñamos alguna. ¿Qué preciosa, macho? Es preciosa. Tiene unos puntitos entre rojos y rositas. Quieta. Quieta, hombre. Tati, quieta. Quieta. Sí, ya te voy a soltar. Mira, qué cosita, macho. Preciosa. Ahí se va a ir. Vale. A la misma caída la ha cogido. Es que la hemos visto subir, ¿no? Yo creo que era esa. Sí, sí, era esa. Ha subido. Y atrás. ¡Oh! No me vas a enganchar chiripín. De chiripín no me has enganchado. Eso se lo acaba de coger otra ahora. Hace un ratín. Y van saliendo. Lo que pasa es que hay ratos que no pican ninguna. Pero al salir van saliendo. O sea, vamos, que el día está siendo bueno. Lo único que se escapan muchísimas. Eso sí que es verdad. Se escapan más truchas o las que se sueltan. Que no quieren salir en el vídeo. No quieren salir. No quieren hacerse famosas. Uf, que sí te malgones, ese sí. Eso es porque está comiendo. Si no, no la coges. Otra, chicos. Otra zorria. Porque es una zorria, pero... Qué bonitas son, macho. Son preciosas. Estamos diciendo, aquí te cabe alguna trucha grande. Pues no, no. Todas las que salen son pequeñas. Ahí ya la tenéis. Qué preciosidad. Ahí se va. Pues que la ha visto. Jesús le ha subido en una ahí. Y la tiro, digo, justo ahí. Y dices, justo ahí. Justo ha picado. Justo ha picado. Pues ya es porque están comiendo. Están comiendo. Ya ha visto lo que tardan en picar. Joder, me joco unos mensajes. Y la madre que les parió. Qué pesado son. A ver. Mira, viene otra detrás. Mira, ¿no ves? Se ha soltado. ¿Ha visto? Venía otra detrás. Se ha soltado, chicos. Bueno, no sé si la habéis llegado a ver. Pero venía otra detrás de ella. Otra y más grande. Más grande, sí. Yo creo que venía curioso. Anda a ver si se la podía comer o algo. Aunque no era excesivamente grande, pero... Y hemos visto aquí... Mira, mírala. Este sí que es. No, tampoco. Esta es la que venía detrás igual. Esta es la que venía detrás. ¿Eh, Jesús? Sí, Jesús. Está bueno, gente. Están ahí los negros, macho, y salen a correr. Bueno, pues por lo menos esta la vais a ver. A ver. Son como... Lo que dices tú, son las almanadas todas. Pero son todas, no solo la grande. Mira esta. Bueno, entonces, chicos. Pues hay un truchón ahí. Yo no sé en dónde, hostia, estará. Porque le he visto entrar, pero ya no le he visto... ¿Sabes? Le he visto moverse aquí y una mancha negra delante de nosotros. Se ha puesto la mancha negra y luego ha salido. Pero un truchón... Un truchón guapo, guapo, guapo. Y tiene que estar por ahí. Seguro que está por ahí todavía. Mira otra. ¡Uah! ¿Lo has visto, no? Voy a tensar un poco porque está un poco flojo. ¡Otra, macho! ¡Vamos, Dios, las que hay ahí! A ver. Esta se me ha ido porque le iba un poco flojo el freno. ¿Ahí la tienes? No. Pero no ha enganchado. Mira el sol. Bueno. Otra, chicos. A ver si la consigo sacar. ¿Cómo tira? Tira mucho, ¿eh? Y no parece grande, pero tira... Ah, bueno, que es un poco más curiosina. Sí, sí, sí. Es más grande que estas últimas que estoy sacando. Sí, por eso tira más. Por eso tira más. A ver si puedo, os la enseño. Se relaja un poco. A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, es más grande. Sí que las otras. No como el truchón ese que he cogido por la mañana, pero está muy bien. Está muy bien esta trucha ya. No, no tiene bien clavada. Eso que se va sin muerte, pero alguna vez se lo retorce. Ahí la tenéis, una trucha bien guapa. Ahí se va a ir. Bueno, pues otra más. Otra más. Bueno, vamos a ver si conseguimos hacer otro lance ahí. Acabo de coger una bien guapa ahora. ¿Eh, Jesús? Para los pequeños que son, cómo luchan, ¿eh? Mira, ¿ves? Llevo con la segunda. Con la de pelo, un buen rato. Y nada. Él ha cambiado, he puesto la otra y ya he cogido una. ¿Vale, Faisán? Para Faisán. ¿Qué cojones, eh? Ahí la tienes. Preciosa. Ahí se va. Se queda ahí y ya se va para allá. Esa era la que había subido, ¿no? Sí. Me dice Jesús, ¿ha subido una? Llevo un rato tirándole la ninfa y dice no. Y no le pica. Digo, ¿tengo que ir yo a cogerla? Yo he prueba a ver. Y ahí está. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Otra chiqueta. Otra truchita. Otra truchita. A ver, ven aquí, hija, que te suelto. Ven. Ven, cariño. A ver, ya está. Vale. A ver si se ha soltado. No, la tiene en la boca todavía. Tate quieta, que te voy a saltar. Quieta. Ahí. Ahí. La camisora el labio, el lo ha llevado a la marcha te deja. Otra truchita. Mira otra vez que vuelve para allá. La corriente. Eso es el, tío. Eso es el, tío. Ahí, ahí, ahí. Buen sitio, sí. Jesús. A la caída, chicos. Ha cogido. Ahí va. Que no quiero entrar. Espera, 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 que me vas a liar, Jesús. Ahí. Ahí está. Lo varito, muy bien. ¿Cómo lo vas aprendiendo ya? Lo voy aprendiendo, dice el cabrón. Yo he enseñado todo lo que sabe. ¿Cómo lo vas aprendiendo ya, varito? Tiene que hacer cojones, el tío. Ahora, suéltate, hija. Espera, tranquila. Vale. No, no, no. Espera, espera, venga, venga. ¿Has cogido una? Mira, 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 mira. No, me he enganchado. Es un cabrón. Está de quieta, hombre, que te voy a soltar. Bueno, ahora lo tenés. ¿Vale? Ahí se va. Bueno. Voy a parar porque tengo miedo. Chicos, llevamos, yo he cogido, he clavado dos y el Jesús ha clavado una. Vamos, no las hemos sacado, pero está petado esto de truchas, este cacho. Entran varias corrientes de agua y se conoce que están aquí a la salida de la comida y está petado. Pero aquí delante nosotros, fíjate a qué distancia estamos. Joder, se me ha cuadrado. Se me ha montado. Estamos pescando a nada de distancia. Y una vez, otra en Jesús. Ahí lo tenéis. No, pero estas frutas son diferentes, ¿eh? Estas frutas son diferentes. Estamos sueltas, hombre. Estas estantas aquí. Estantas aquí, a la salida de la comida. A ver, otra. Vale, sí, échate para atrás. Para no espantarlas. Porque es que atrás no hemos podido pescar, pero aquí seguro que hay más. Esto está lleno, seguro. Están aquí a la salida de la comida. Como tienen las entradas de agua, creo que me está dando un toque ahora una. Son chiquilinas, pero, joder. Me voy a bajar un poco, porque creo que aquí puedo. Y la puta es que no hemos podido lanzar antes. Le estaba diciendo a Jesús, digo, me están picando. Y dice, que no, que son las piedras. Digo, ¿qué van a hacer las piedras? Digo, si yo no llevo profundidad. No. Mira, como una mini precipatoria. Ya todo. Ya todo. Ya todo. No. Joles. Yo.